Durante la administración de Enrique Peñalosa han sido beneficiadas 22.541 personas mayores a través de los centros Día. Hoy fue inaugurado el de Los Cerezos en la localidad Engativá. Allí se encuentra nuestra periodista Natalia Morales. Natalia, buenas tardes. Carolina y televidentes, muy buenas tardes. Les cuento que actualmente en Bogotá hay 902.000 adultos mayores, según el DANE, y se espera que para el próximo año sean 1.153.000. Por eso la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social, ha ampliado la oferta de servicios para esta comunidad, para esta población. Precisamente el día de hoy el alcalde Enrique Peñalosa inauguró oficialmente el Centro Día Los Cerezos en la localidad Engativá, un espacio donde los adultos mayores podrán disfrutar de actividades artísticas, culturales y deportivas, y asimismo se dignificará su vejez. Escuchemos las declaraciones del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Todos los adultos del sector, incluso un sector amplio, porque hay transporte, hay servicio de transporte, por eso el costo mensual es como de 100 millones. Hay muchas actividades, les dan desde clases de computación hasta danza, clases de pintura, asesoría en cómo organizar su vida en esta nueva etapa de la vida. Son además sitios donde se encuentran, los adultos mayores se encuentran, es especie como de clubes, donde los adultos mayores se encuentran para llevar a cabo toda clase de actividades, y además a conocer a otras personas, tener compañeros, tener amigos, no estar solos. También les cuento que esta obra tiene tres niveles y un área construida de 838 metros cuadrados, tuvo una inversión de más de 12.466 millones de pesos, y con este centro día ya son 27 los que hay en la ciudad, se espera que el próximo año se construyan otros tres. Escuchemos ahora a Gladys Sanmiguel, la secretaria de Integración Social. Este centro entra a ser parte de los tres centros que ya se han entregado, y queremos contarles que en el próximo semestre otros tres centros serán entregados, y quedan dos adicionalmente con diseños y con licencias. Esto nos permite, lo que ya tenemos la capacidad instalada, nos permite atender 1.625 personas mayores todos los días, porque ampliamos los cupos también a los sábados. Recuerde además que si usted quiere pertenecer a estos centros día, solamente debe acercarse a las subdirecciones locales que hay cerca a su sector del lugar de residencia, y ahí solicitar o manifestar su intención de hacer parte de estos centros, ahí lo orientarán sobre la disponibilidad de los cupos, e inmediatamente le asignarán para que disfrute de todas las actividades que ofrecen estos centros días de lunes a sábado. Con esta información yo me despido, Natalia Morales para Capital Noticias.